Super parkour de Brian Andrés número 69 Tú me la agarras y nos vemos a las 9 Joder, menudo lag, ¿no? Acaba de empezar la carrera y tiene más lag que cagar para adentro Yo no entiendo por qué es lag, tío Si, ya he... he desinstalado todo Pero bueno Pero bueno, guachín ¿Qué haces acá, pelotudo? Te pasaba De verdad, bro, no es necesario que caigas en mi cabeza Una cosa importante Me he dado cuenta Que en los... mierda En los anteriores vídeos Y posiblemente en este y algunos Que suba y que ya he subido Se escuche el ruido este de fondo raro Pero es que yo de verdad que ya no sé qué hacer Yo ya no sé para qué vuelva Conmigo Así que nada, eso es todo, ¿vale? Joder, tío, de verdad Ay, tu papá Lo tenía ya hecho y me caigo Hay que ser no enganiza Aparta Vale Sé que de normal Suelo cagarla Fácilmente Me refiero Llego y me caigo ¿Sabes? En el último Qué bueno, Brian ¿Has visto, bro? Yo aquí Hago flush Flash Y me lo paso Me va súper mal El mando, tío No me gira bien Me va como el culo Pero bien Pero bien, bien, bien Que yo te quiero ver Ay, mira Cuando juegue en Play 5 Será Vamos Hostia, tío Porque el mío no salta, tío ¿Es tonto o qué le pasa? Cuando juegue en Play 5 Voy a flipar Voy a decir ¿Esto es GTA 5? Si ya ha salido GTA 6, chicos Ah, vale Pensaba que había tirado de Trukele Y diréis ¿Por qué lo has pensado? Porque he visto que se ha frenado Pero había una pared De color negra Es que no se veía La verdad Parecía transparente ¡Hermano! ¡Nah! Que no llega Hay que hacerle Vamos Un aplauso Para que me lo pase Un momento Me ha sonado el móvil Nada Tus besos Pero, bro Porque en unas llegas Y en otras No Es que me pongo nervioso Tío Me da ganas De matar Es increíble Bueno, ahora voy a echarle Un poco más para atrás Ahora veréis como no me lo paso Siempre tocando la nariz Esta mierda ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¡Nah! Y ahora me cae ¡Joder! Me diréis ¿Qué es esta mierda? Mira No, no No, no Yorica Yorica Dice Carapapa Mira, mira Toma, Yorica Toma, Yorica No me lo pasa, crack Mira, mira Yorica Si no estuviera el cebelín No me lo pasaría No es verdad Menos mal Que no había un acelerador Porque Me había ido a la cacota Tú que eres conmigo también Son tus besos Y los míos ¿Yo qué voy a hacer? ¡Ah! Dios Con el corazón Dolido Madre mía Qué malo que es ¿No, chicos? Simplemente hay que hacer así Y se cae Supongo que estaré jugando con Con los powerrunners Porque Necesito que no se me caiga la rueda Ya os dije No escuchar el sonido del juego Y luego tener lag Que no entiendo Por qué tengo lag Pues Hace que No me pueda pasar las cosas Como Como debo Cuidado Se ha ido, chicos Ha dicho No quiero vivir Y se ha ido Y de verdad No ha querido vivir Eso por qué Cosi Porque es que Tengo la mano Demasiada fría Digo Voy a calentarla Rápidamente Tú que eres con la Mio Herma Es que Tío Vaya tela A mí estas carreras Me encantan Pero me parecen Una mierda Porque es que Dios Te lo pago Bueno, a ver Una mierda Es que Au A ver Un Paraná ¿Qué hago? No voy a agundar Hostia, pues sí que la tenía fría Que ahora mismo me está ardiendo Le he dado tal hostia Que me está ardiendo la mano, chicos No me lo cree No me lo estoy creyendo No Me lo estoy Cre Creciendo Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Me lo paso y me caigo Entonces no me lo he pasado Es decir Si me lo paso y me caigo Es porque realmente No me lo he pasado Tus besos Y la mía Sí, sí Coge velocidad Porque vamos Yo no sé el primero Quién es Sergi ¿Qué? ¿Va ganándome una carrera? No, no creo Ahora Uh Uh Ya era hora Sí 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 Pero ¿por qué hay árboles de Navidad? Ah, para recordarla, ¿no? Supongo Ni no, ni no Ni no Hostia, me acuerdo de año nuevo De lo que hice Y me arrepiento Je Ahí está el veloa Jugador De club de fútbol De mis huevos No sé lo que he dicho, ¿vale? Será buen jugador Cuando juega en un equipo Pues De pros Bueno, a ver, buenos Cada uno Pues es más bueno A ver, buenos son todos Solo que algunos Tienen su toque Otros no O sea, en fin Cositas ¿Lo veis? Todos Pensabais que estaba todo perdido Y no No estaba perdido ¿Es que si era algo épico? Lo vais a ver ¿Lo habéis visto? Si, que era lo épico Cosi Porque iba a llegar rápido A la playa ¿Pero qué pasa, chicas? ¿Cómo estáis, chicas? Ya he llegado Tan difícil es esta mierda, tío Aparta 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 Me cago en su papá Y se pone ahora a acelerar Se estaba tocando Joder Este dios Menos mal Me ha intentado tirar No creo que sea capaz No No creo que sea capaz No Ya decía yo Digo Uy, que raro Están aquí Tan cerquita de mí Y tan lejos Eh, eh, eh Eh, eh ¿Pero qué haces? Que me lo iba a pasar Toto Se la ha pasado Sergi Te digo yo que Sergi No sabe ni cómo coño Se lo ha pasado, bro Ay, lo tenía Matuchi Para de hablarme Coño Que pesado Perdón Me he puesto agresivo Que me está hablando Y me estoy poniendo nervioso Me está explicando el chaval Alguna cosa Y pues Quiere ser buena gente Quiere que le haga promo Y no No lo voy a hacer No te imagino Tío 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 Aparta 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 Es que tío Eres muy tonto Tío Pues mira Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar ¿Y sabes en qué? En tu cara Ah Perdón Es que me ha dado Un pequeño importe Venga Tonto Eres muy tonto Hostia Pero quien me habla tanto Matuchi De verdad Luego pones el link Y luego pones el pene Dice Este tío No sabe lo que dice Este era Everon ¿No? Pero Everon No es un youtuber Pues sí Everon se llama Joder Tío Es que siempre Me tengo que caer En el último Bueno En este caso Si el penú Ya se le ha pasado El cabeza al cachofa Tío Yo creo que estaba Haciendo la de No es que soy muy malo No me lo puedo pasar Vamos Vamos Ahí está Toma André Toma Toma culo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Felicidades Joder Joder Sería Sería Te puedes salir De la carrera Si quieres Ah Es verdad Una vez que se une Que gane una carrera Últimamente No ganaba Vamos Ni 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 Aunque Le regalasen La victoria Chicos Bueno Yo también Soy demasiado Bueno Casi me voy Por ahí abajo He visto Mi vida Hola Hola ¿Cómo estás? Aparta Yo primero Yo primero voy al agua Ya luego nos vemos Una pregunta Esto me lo puedo pasar Como yo creo Ah es un pelín complicado Pero Lo voy a hacer Como toca Que es Lo suyo ¿Por qué Si cae Sergi Y yo voy detrás De verdad Te parece que tengo que repetir Los movi Otra vez Está aquí el tío Este pesado De verdad Me va a ganar La carrera Toma Sergi Toma Te lo dedico crack Aparta Aparta que no veo Uy que bueno que soy Uy que bueno que soy Bueno chicos Me he ganado Bueno eso es lo que yo pensaba Eso es lo que yo pensaba Espérate que se me están complicando las cosas Es la hora Y ahora me toca a mí Y es la hora Y ahora me toca a mí ¡Amiga! Tranquilos Tranquilos Momento Silencio en la sala Me van a ganar A mí esto se me da muy mal Y encima es una finura En verdad era mentira ¡Ay! No me jodas Tío Vamos chicos Que os lo pasáis Ya me lo paso yo por vosotros Hasta luego Seguro que hay un freno ¿Como? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No vamos a ver? ¿Eh? Yo estoy flipando Es que ya no me va a salir Lo he hecho una vez Y ya he gastado La oportunidad De conseguirlo Joder tío De verdad Es que tengo la sensibilidad De un mono Bueno ya está aquí Sergi Chicos ya ha venido a ganar Porque se le va a ir muy bien Estas mierdas Vamos Sergi Que te lo vas a pasar A la primera Bueno a ver Tú también Os lo vais a pasar todo Menos yo Que llevo aquí media hora Es que no me lo creo tío Es que no me lo creo Es que Es que no me lo creo Es que lo veo Y no lo creo Es que lo veo Y no lo creo Bueno pues ya ha ganado uno Ay Es que tío O te vas para abajo O te vas para arriba O te vas para el medio O para adentro coño Hostia ese Pues ha llegado muy lejos He ganado Me lo confirman Por el pinganillo Es así Correcto Pues nada chicos Dale like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Acabais de terminar el segundo Y adiós Chau